NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II La liturgia es la fuente de donde mana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos y bienvenidos a este tiempo que dedicamos al canto gregoriano dentro de este espacio de liturgia de Nuestra Señora del Encuentro. Hoy vamos a volver a caminar hacia atrás en el tiempo, digamos hacia los orígenes de los primeros años después de la llegada de Nuestro Señor. Para poder comprender un poco más lo que era la liturgia en relación a la música y a la utilización de instrumentos, también más específicamente. Para eso hoy me encuentro de nuevo con César Sánchez. Bienvenido César. Hola, a todos. Además de ser un entusiasta del gregoriano, también es maestro de violín. Y también con Gerhard Eger, que aquí tenemos a un maestro también de canto gregoriano y bueno, con conocimientos bastante amplios sobre liturgia, que entre los dos nos van a acompañar en esta vuelta para desde esa objetividad que pueda tener alguien que conoce bien la música, pues nos puede ayudar un poquito más. Entonces, para empezar, pues eso, vamos a trasladarnos a los primeros siglos para poder tomar un poco de conciencia de cómo fue aquello, de cómo partió, de qué era lo que se entendía por la participación de instrumentos y de canto dentro de la liturgia. Entonces, ¿qué nos podrías explicar, por ejemplo, César, sobre este asunto? Bueno, en los primeros siglos de la iglesia, la oposición, la opinión que tenían los padres, los padres de la iglesia, o sea, los instrumentos, fue bastante negativa. Y eso, hay evidencia que se mantuvo invariable durante toda la época medieval. Se aceptó, en general, solamente el órgano, prácticamente, en la liturgia, para acompañar los cantos, pero el resto de instrumentos estaban casi proscritos. Parece que en algún momento sí que se empezó a usar en los primeros siglos, pero a partir del 370, según dice Edmund Bowles, que se empezó a prohibir el uso de todos estos instrumentos y así se mantuvo. Entonces, ¿a partir de qué momento empieza a haber esta polémica, digamos? ¿De qué siglo estaríamos hablando? Bueno, lo que pasa es que en el siglo XIX muchos musicólogos pensaban que la música medieval, la liturgia, estaba compuesta por toda una orquesta de instrumentos, y se basaban en iconografía, en buena parte, una de las cuales es una imagen que podemos observar ahora, que es de Van Eyck, del siglo XV, que se llama La Fuente de la Gracia, y podemos ver al centro de la pintura que hay varios instrumentistas que podrían, no sé si son ángeles, pero podemos ver que tienen varios instrumentos, hay violas, hay un órgano, hay, por ejemplo, un laúd, un arpe, etc. Esto hizo pensar que en la liturgia medieval se usaba toda una orquesta, pero después se ha visto que esto no era así. Entonces vemos como una división entre la música profana y la música sagrada. Gerhard, ¿qué visión tienes tú sobre esa situación, sobre esa división que existía? ¿Qué nos puedes explicar? Sí, yo creo que ya en la antigua y se mantuvo durante toda la media una diferencia muy fuerte entre lo que se cantaba en la iglesia y lo que se cantaba fuera de ella. Y los instrumentos musicales eran parte integral de la música profana, especialmente de la danza. También acompañaban a los juglares, mientras iban de corte en corte cantando la poesía medieval. Pero quizás precisamente por la asociación que tienen los instrumentos musicales con la música profana los hacía especialmente inapropiados para el canto litúrgico. O sea, teniendo en cuenta esa división parecía algo necesariamente extra eclesiástico. Tenemos otra, una imagen que creo que la podríamos proyectar. Aquí la tenemos. Tenemos una imagen de unos juglares. Es el texto, esto, abajo de un sacerdote alemán y un erudito que escribió muchos libros sobre diferentes temas, tanto de liturgia, también de artes, que se llama Honorius de Autum. En su libro de Luchidarium escribió esto, que obviamente eso, mi opinión es bastante exagerado, pero refleja en buena parte la opinión que había de la mayoría de clérigos en general de la iglesia del uso de juglares en la liturgia. Estaban muy mal vistos, hasta el punto de que aquí le llaman ministros de Satanás, porque me imagino que deben haber habido malas experiencias. Supongo que deben haber en algún momento contratado juglares para participar en los cantos litúrgicos y debe haber habido varios problemas. Es por ello que hay evidencia también que en varias parroquias se prohibió que se contraten juglares, que eran los instrumentistas, y se prohibió también que algunos clérigos en algunas parroquias se juntasen y tuviesen alguna relación con juglares, goliardos o gente del arte. Entonces, digamos que tal vez eran unos profesionales que eran un poco escandalosos, ¿no? Además de no estar, digamos, dentro de una disciplina, ¿no? De alguna manera ellos tenían, pues, tal vez unos conocimientos de música que los desarrollaban en su vida ordinaria, vamos a decir, y que luego eso lo aplicaban también a la liturgia y eso, pues, creaba un poco una desarmonía, ¿no? Bueno, y además es que en ese momento ya la música litúrgica con el canto gregoriano y más adelante con las primeras obras polifónicas estaban escritas y los juglares no tenían esos conocimientos de polifonía como para poder acompañar. Ellos improvisaban y seguramente, por lo tanto, si les ponían enfrente una partitura, no creo que haya sido muy común que pudiesen interpretarla o acompañar correctamente en la liturgia. Yo, llegados a este punto, aprovechando que tú eres violinista, me gustaría también que nos dieras tu testimonio sobre qué sucede, ¿no? Cuando tú tienes en alguna ceremonia que se te ha contratado para poder tocar el violín, cómo tienes que buscar ese equilibrio para no, digamos, ser intrusivo con tu genialidad, vamos a decir, en esos momentos, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos encontrábamos con los juglares, que ellos tenían que tirar mucho de su personalidad para poder dar una calidad y tal vez esa calidad no era la adecuada. Bueno, supongo que en la época medieval no sé si habrían estado muy de acuerdo con que yo toque el violín en la liturgia. De algún modo, soy, en cierto modo, un juglar en ese sentido. Pero sí, yo creo que en la liturgia se prefería el canto gregoriano porque es más neutral y no expresa emociones de manera tan desbordada como si pasa con los instrumentos como el violín, que desde su creación ya en el barroco, pues era... Tiene que expresar emociones, tiene que ser... Tiene que tener algo de... El músico tiene que expresar su yo al momento de tocar y eso pues tiene algo de individualismo que cuando yo toco en la liturgia, no más que muchas veces, más que pensar en la liturgia, estoy pensando en el sonido, en la expresión de la música, en el color, en todas estas cuestiones violinísticas y musicales que no tienen precisamente que ver con lo que estoy. Sí, porque, Gerhard, esto cuando te ejercitas en el canto gregoriano, digamos que esta individualidad, este protagonismo, parece que no se da tanto, ¿no? Sí, claro, y también porque el canto gregoriano, el texto mismo de lo que estoy cantando es algo intrínseco de la liturgia, no estoy cantando algo añadido a la misma celebración. Entonces, necesariamente, incluso cuando me concentro mucho en el canto mismo, me estoy concentrando en algo que es una parte intrínseca de la misa. Entonces, todo está centrado en lo mismo. Perfecto. Vamos a pasar a otra imagen, Raúl. En este caso ya es el órgano. Digamos que sería el instrumento que se ha aceptado como... Bueno, pues, sin pegas, ¿no? Explícanos un poco, César, las imágenes que podemos ver en esta plantilla. Lo que vemos ahí arriba es un hidraulis, es un... Tal vez el primer ejemplar de órgano, que era un órgano que funcionaba con agua y parece que apareció ya como 300 años antes de Cristo. Y esto solamente está para ejemplificar que, pues, este instrumento era muy, muy antiguo y se empezó a usar en la iglesia, en la liturgia, ya desde el siglo VI y más o menos por el siglo XII. La mayoría de iglesias ya tenía un órgano. A diferencia del resto de instrumentos, el órgano, en cambio, siempre ha sido bienvenido en la liturgia, pero con ciertos matices. No siempre tengo entendido que se usaba. A mí me parece muy interesante la imagen inferior. ¿Cómo vemos que el órgano se tocaba entre dos personas, no? Sí, hay una persona que se encarga de los fuelles y el otro que toca... toca y podemos ver, en cierto modo, que canta, toca y canta, ¿no? Pues, era un trabajo de dos, definitivamente. Que ya parece que eso ya llama como a una coordinación, ¿no? Cuando veíamos antes la imagen de los juglares, pues, se ve como un poco que cada uno iba un poco a su aire, tal vez. Y aquí, si realmente, si no se estaba muy atento el uno al otro, pues, parece que no tenía que sonar bien eso. Además, también de que cabe la posibilidad de que él fuera el aprendiz y organista el que se dedicara a iniciarse en el órgano para comprender la cantidad de aire, ¿no? Igual que cuando hacen, que era una herrería, ¿no? El fuelle de una herrería también, pues, es el que empieza en ese oficio, pues, tiene que comprender primero esos parámetros, ¿no? Entonces, parece que ha ido toda una pedagogía también en esta imagen, ¿no? En el modo de entender lo que había detrás de tocar el órgano. Que no era algo que se aprendía como un hobby, lo que se entendería ahora, sino como una disciplina, ¿no? También tenemos otra imagen que aparece en trompetas. Pues, sí. Y hablando de la trompeta, esto me gustaría que Gerhard no lo comentara. Porque habla de, asociada, este instrumento era asociado a los ejércitos de Cristo y se utilizaba durante la elevación. Interesante, ¿no? Que se utilicen unos instrumentos para darle un poco como de importancia a ese momento de la liturgia. Sí, esto no era universal. Sucedía en ciertos lugares durante la media el hecho de anunciar la elevación con la trompeta de manera prácticamente parecida, como hoy se anuncia, incluso con las campanas, ¿no? Entonces, para llamar la atención. Y como dice Bowles, hay un elemento que parece muy militar del hecho de saludar la elevación con un toque de trompeta, quizás también asociado a ciertas prácticas entre las órdenes militares, los templarios, los caballeros del hospital, en levantar sus espadas durante la elevación. También para dar un saludo al rey o al generalísimo, durante este momento de la liturgia. Entonces, quizás ese elemento militar es lo que permitió que se permitiese que se entrara a la trompeta en el momento más sagrado de toda la Eucaristía. Entonces, es un momento de exaltación que de alguna manera rompe, ¿no? Con ese equilibrio que en principio pide la música dentro de la liturgia. Sí, además, según relatan en algunos libros de esa época también, que sí, Bowles, servía como para pensar en el juicio final como un anuncio. En el momento de la elevación subía todo el incienso y para la gente era como que un recuerdo del temor, ¿no? Del juicio final y el sonido de las trompetas. Y era como que todo un poco bastante emotivo, de ese modo. Recordar a nuestros oyentes que estamos haciendo un recorrido a través de los primeros siglos hasta pasada, la Edad Media, para poder comprender un poco más cuáles son los orígenes de los parámetros que nos permiten entender cuál era la utilización de instrumentos en relación a la liturgia. Ahora, yo creo que podíamos escuchar un vídeo para saber cómo sonaba un órgano medieval. Preséntanos este vídeo. Bueno, como hemos visto, el órgano es un instrumento muy antiguo, pero el órgano medieval tenía ciertas diferencias con el actual. Tenía otra sonoridad, como podremos ver ahora. Pero algunas cuestiones de la edad que se sabe también tenía algunos problemas a su utilización en la Edad Media, porque los primeros órganos en esa época eran un poco ruidosos en el mecanismo. La cuestión de los fuelles, las teclas, hacían un poco de ruido, de manera que el mecanismo tenía que ponerlo un poco fuera de la iglesia a veces, para que no moleste. Vale, pues vamos a escucharlo. Raúl, por favor. 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 Amén. 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 Bueno, la verdad que un sonido muy equilibrado, ¿no? Gerhard, ¿en qué momentos principalmente se utilizaba y en qué momentos no se podía utilizar el órgano por cuestiones litúrgicas? Sí, el uso del órgano ya bien rápidamente y a fin de la Edad Media se usaba también como una manera de dar más solemnidad a ciertas celebraciones. Entonces, más allá de solo acompañar el canto gregoriano, también en las grandes solemnidades, las fiestas más importantes, se comenzó a utilizar como un instrumento, como un solista, que durante los momentos en que no había canto el órgano podía empezar a tocar. Comunidades, era mucho más común que el órgano se tocar a las grandes fiestas. Y también, por el contrario, se empezó a considerar que el órgano era inapropiado para las épocas penitenciales, las más grandes del año, cuaresma y adviento, y también para las misas de difunto, misas de requiem. Entonces, ya a fin de la Edad Media se prohibió el uso del órgano durante adviento y cuaresma, excepto para acompañar el canto. Si era necesario para ayudar al coro, se podía usar como acompañamiento. Pero estaba completamente prohibido en esas épocas del año tocarlo como un solista. Y esa prohibición se mantuvo hasta 1970. Bueno, así que vemos todo perfectamente enreglado. Supongo que habrá una flexibilidad dentro de cada... como es lógico, pero entiendo que todo estaba pensado y repensado y que pocas cosas se dejaban a criterio de la decisión, digamos, final de los que estaban oficiando o demás. O sea, que ya era una cosa que estaba prescrita. Claro, era algo que estaba prescrita y que se tenía que respetar para mostrar la diferencia entre cuaresma, por ejemplo, y tiempo pascual. Épocas litúricas muy distintas. En esas épocas estaba el órgano cerrado desde que empezaba la cuaresma hasta que terminaba la cuaresma y después se volvía a usar. Después, creo que también era interesante hablar de una práctica que después se prohibió, pero que era bastante común, que era el alternatim. Que consistía como que una respuesta del coro con el órgano, pero en la cual el órgano, pues, era como un solista y en el cual el texto del canto dejaba de sonar. Tenemos un vídeo para poder ejemplificar esto. Es el tercer vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.